En el espacio, del hogar o a donde estén, adquirimos una postura cómoda. Nos ubicamos en el ejercicio de la respiración. Si no puedo estar con las piernas cruzadas, puedo tenerlas, una estirada, la otra flexionada, siéntanse cómodos con la posición de las piernas. La espalda se encuentra derecha, el pecho bien colocado al frente, los brazos y los hombros completamente vacíos y soy todo mi respiración. Los párpados relajados, los ojos blandos, la mirada diluida. Para una mayor comodidad, puedo sentarme sobre un par de almohadas, un libro grueso, un zafu casero. La espalda se encuentra derecha. En el ejercicio de la respiración y la aparente quietud, tratando de integrar las polaridades. Los músculos faciales completamente relajados. Los músculos faciales completamente relajados. Inhalando siempre por la nariz, un tiempo de retención personal y subjetivo en su tiempo y un tiempo de exhalación larga y extendida. En la exhalación profunda, contracción de peine. En la exhalación profunda, contracción de la respiración y el oxígeno. Siento que crece el tronco en la inhalación, el cuello se alarga, conecto la coronilla con el cielo y conecto el fínteres, los esquiones a la tierra. Hay una tendencia, ¿verdad?, a que el organismo busque una posición así, más encorvada, trato de alargarme. Tiempo de quietud, tan importantes como los tiempos de movimiento. ¿Desde dónde sale el movimiento?, ¿cuál es la intención?, espacio. Acercamos las manos al centro del pecho en sentido de agradecimiento. El pecho siempre bien colocado al frente, los hombros lejos de las orejas. Espacios, espacios entre las axilas, entre los hombros y las orejas. Atención, inhalación, exhalo y largo, bien alto los brazos, crezco. Más alto, despegando bien los homócratos, al centro. Las palmas unidas, vuelvo a inhalar, exhalo, tengo los pulgares cruzados nada más, largo los brazos al frente, hundo el pecho, pego el ombligo a la columna, cuelga la cabeza. Al centro, dejamos la posición sentados y tenemos cerca una almohada para las rodillas, por si hay alguien que le molestan las rodillas. La pongo aquí a modo ejemplo, me encuentro de rodillas. Los empeines apoyados, el crecimiento del tronco. Los brazos estirados, unificando el tronco. Oscilo atrás, sin cargar la zona lumbar, hay seguridad en la faja abdominal, al centro. Inhalo y exhalo, inhalo y exhalando, oscilo, siempre respetando mis eliminaciones. El pecho al frente, siento que me tenso un poco y al centro. Sostengo ahí, al centro. Despertando en la profundidad del movimiento, inhalación, exhalación, controlando cada milímetro. Circular el movimiento. Trato de mantener la articulación de la cadera derecha, uniendo bien lo que es el tronco con las piernas. Cambio, al otro lado, la simplicidad en el movimiento, la sutileza en sentir la distribución del peso del cuerpo como agua. Cambio, activando lo que es el tronco con las piernas. Activando lo que haya que activar y soltando lo que tenga que soltar. Cambio, activando lo que es el tronco con las piernas. Al centro. Cresco, por dentro, largo, inhalo. Inhalo, bien alto. Por dentro, por el centro, desciendo. Entrelazo las manos atrás Cresco, inhalo, estiro los brazos Exhalando apoyo el medio de la cabeza En medio del cojo, hormiga Baja las manos al sacro Apoyo las manos, postura de gato Relajo el tronco, el pecho, cierre la inhalación Exhalación, escondo el sacro Hundo el pecho, cuelga la cabeza Me vacío Relajo la espalda No voy a forzar la extensión Solamente relajo ahí, inhalo Exhalo Inhalación, buscando esa unidad Esa sincronía entre mi respiración Entre lo que pienso, entre lo que siento Y entre lo que hago Al centro Pierna Al frente En derecho el tronco Apoyo las manos sobre las rodillas Hay estabilidad Hay centro Hay equilibrio El pecho se abre Inhalo Kirya, namaskar Saludo al pájaro Exhalo Hundo el pecho Vasculo a la pelvis Inhalación Exhalación 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 Uno el pecho Pego el ombligo a la columna Cuelga la cabeza Abro Inhalo Exhalo Lo más importante es respirar correctamente Exhalo Exhalo Hundo el pecho Cuella la cabeza Inhalo Abro Al centro Tengo la pierna Izquierda Adelante Brazo Derecho Codo derecho cruza, el giro, apoyo las palmas, me mantengo ahí un momento, siento la respiración, no estamos complicando para nada, al contrario, siempre de lo simples, lo mejor, bien hecho, hay una buena distribución del peso, al centro, sigo con las manos ahí, atención, el giro al otro lado, apoyo la mano izquierda al suelo, largo el brazo, la mirada arriba, apoyo la mano, camino con el pie un poco adelante, hacia adelante el peso, abriendo bien entre piernas, los hombros lejos de las orejas, la mirada al frente, inhalación, exhalación. Atención, exhalo, peso atrás, me preparo, peso adelante, junto las palmas, abro el pecho, largo los brazos, peso adelante, observo que la rodilla, esté bien alineada con el tobillo, que la rodilla no pase la punta del pie. Peso atrás, entrelazo las manos atrás, largo. Peso adelante con la cadera, alineo el tronco, conecto las manos al frente, dos, abro, inhalo, exhalo. Al centro, tres, apoyo las manos, punta de pie atrás, tabla, hombros lejos de las orejas, Sostengo, los dedos están levemente separados, estoy bien apoyado, no flexiono los codos hacia afuera, sino más bien hacia adentro. Aterrizan las rodillas, cadera los talones, el niño, largo los brazos al frente. Camino medio milímetro más adelante. Camino medio milímetro más adelante. Camino medio milímetro más adelante. Marco un leve lateral sobre la izquierda. Siento la respiración. Siento la respiración. ¡Adiós! Mantengo la postura de gato un momento, las rodillas separadas a un ancho de caderas, libero el movimiento del tronco naturalmente, exhalando, hundiendo el ombligo, colgando la cabeza al centro, otra vez, dos. Y tres, me vacío, la exhalación, secreciones al centro, pierna derecha al frente, apoyo la mano sobre la rodilla, el pecho se abre, inhalo, exhalo. Inhalo. 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 Exhalo, hundo, vasculo la pelvis. Inhalo. Al centro, el codo izquierdo por fuera de la rodilla, apoyo las palmas cerca del esternón en el centro del pecho y mantengo. No estamos llevando el peso adelante, estamos solamente con el peso bien distribuido entre las piernas. Siento la respiración ahí. Inhalo, exhalo al centro. Los hombros lejos de las orejas, crece el cuello, inhalo, exhalo, apoyo la mano. Largo el brazo izquierdo. Al centro, apoyo las manos cómodamente, llevo el peso adelante, extendiéndome los hombros lejos de las orejas, la rodilla está por afuera del brazo. Exhalo, inhalo, exhalo. La mirada al frente. Puedo caminar con el pie un poquito más adelante, ya que cuando llevo la cadera adelante, el tobillo queda bien alineado con la rodilla. La rodilla está por fuera. Exhalo. Inhalo. Me preparo. Otra vez. Adelante. Ahora sí, el peso adelante, junto a las palmas, entrelazo los pulgares. Inhalación, exhalación, peso atrás, entrelazo las manos atrás. Al centro. Peso adelante. Exhalo. 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 Al centro, apoyo las manos, punta de pie atrás, tabla. Arriba la cadera, perro boca arriba. Estiro una pierna y luego flexiono la otra. Arriba la cadera, dinámicamente. Arriba la cadera, dinámicamente. Arriba la cadera, dinámicamente. Pesan los hombros. Pesan los hombros. Pesan los codos, suelto la cabeza. ¡Gracias! 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 Voy desenrollando el tronco, el pecho al frente. ¡Gracias! ¡Gracias! Centrada la respiración. Arriba sobre las rodillas. Me voy a poner de frente a la cámara, así me ven bien. Arriba, pierna izquierda, largo los brazos, inhalo, exhalo. Mano izquierda sobre la pierna derecha, largo el brazo derecho, inhalo, exhalo, inclino. Siempre extendiéndome antes de inclinar, siempre respetando las limitaciones. No me apoyo sobre la articulación de la rodilla, siempre por debajo. Si veo que es mucho, por arriba. Y marco esta inclinación del tronco donde no permito que se me cierre el pecho, sino que estoy alineado con la cintura escapular, la cadera, las piernas. Inclino la mirada hacia arriba. Ya veo que el codo está a la altura de la oreja. Si puedo, bajo un poquito más, me extiendo. Sostengo. Al centro. La mano derecha apoya en el suelo. El brazo izquierdo crece, largo. Inhalación. Exhalación. Sin precipitar el pecho, ¿verdad? El pecho abierto. La mirada arriba. La extensión, largo. El brazo crece. Los dedos. La mano se aleja del pie. Siento la apertura de todo ese lado izquierdo. En función de la respiración. Al centro. Cadera sobre los talones. Descanso. Descanso. Me pliego. Suelto. Descanso. Descanso. Solo. Relativo. Dificación. Dos. Descanso. Desenrollo el tronco. Palmas al centro del pecho. Empujamos levemente el cielo con la coronilla. Sin perder de vista el ejercicio de la respiración. Un abrazo a Sara Vidal. Al centro, elevo. Pierna derecha. Largo los brazos. Inhalación. Con apetito, ¿eh? Bien alto. Exhalo. Inclino. Cuidado con cerrar el pecho. El pecho se abre. Si me molesta alguna articulación, no enfrento el dolor, ¿eh? Me detengo antes que me moleste. Al centro. Apoyo la mano. Estoy alineado. Cadera. Cintura. Cintura escapular. Abro. Despliego. Inhalo. Cresco en el eje vertical y exhalando. Inclino. Largo el pie. Largo los dedos. Largo el brazo. Siento la respiración. Estoy unido. Cada milímetro de movimiento tiene conciencia. Al centro. Me piego. Baja los brazos. Suelto. Ya ven que hay un movimiento de contracción y uno de expansión. Tiempos de contracción, tiempos de quietud. Ar perspective. Deja conciencia. ¿ �андos? Dos brazos. Señor. Técnicos huevos. Técnicismo. Técnimos de ministro en el centro delete. Abril amazing por suyo por suyo. Técnica. Desenrollo el tronco, me siento, me preparo, dejo espacio para la espalda. La planta de los pies bien separados, los brazos separados del tronco, bien separados los pies y las piernas. Completo un ciclo respiratorio y al exhalar dejo caer las piernas sobre la derecha al lado solar, que es lo que acaba de suceder. Es a donde estamos. Y pasamos al lado lunar, como agua, distribuyendo el peso sobre la izquierda. Al centro, junto un poco los pies y las piernas, sin tocarse, un ancho de hombros. Despego el sacro arriba de la cadera, medio puente. Siento el apoyo en la espalda, pero sin tensionar el cuello. El cuello está relajado, no hay tensión en los hombros, los homóplatos están completamente derretidos. Hay buen apoyo de los pies, con el suelo, buen tacto. No voy a contraer la zona lumbar, tampoco voy a contraer los glúteos. Descarno, exhalo y bajando milímetro a milímetro. Descarno, descanso, la zona lumbar. Traigo las rodillas al pecho, agarro las rodillas con las manos, inhalo. Y al exhalar, me hago bolita, comprimo, involucro la zona abdominal. Exhalo. Vuelvo a inhalar. Exhalo. Una vez más. Al centro. Apoyo la planta de los pies, estiro las piernas, suelto los brazos. Separado los pies y las piernas. Separado del tronco, las manos y los brazos, las palmas hacia el cielo. Suelto. Sabasa. Reshalo. Vuelto. Vuelto. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Despierto en los sentidos, en las extremidades Y lentamente el giro de lado y puedo ir reincorporando Sin apuro, volviendo a la posición sentados con las piernas cómodas El pecho bien colocado al frente La espalda herida La espalda herida La espalda herida Aceptamos las manos al centro del pecho en sentido de agradecimiento Siempre agradecidos Muchas gracias Un placer como siempre De verdad Y nos vemos en la próxima Muchas gracias Y cualquier duda que tengan Siempre acuérdense que me pueden escribir Este... Al canal de Youtube O por aquí O mensaje privado De lo que pueda servirles Estoy a las órdenes Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias.